54 años de búsqueda pasaron para que al fin se pudiera identificar al famoso asesino del Zodíaco. Cartas encriptadas, anagramas y códigos que él mismo mandaba a la policía recién lograron ser decodificados. Pero una pista en particular fue la clave para que ahora, medio siglo más tarde, se resolviera el caso. Al inicio de casi todas las cartas que mandaba a los medios está la frase ¿Qué pasa si cambiamos el orden de las letras? Dice Así es, Gary Francis Post es oficialmente el asesino del Zodíaco. Él es el agresor de las cinco víctimas fatales y las dos sobrevivientes que fueron confirmadas a pesar de que en una de sus cartas confiesa haberles quitado la vida a 37 personas. Él es el que aterrorizó a toda la población de San Francisco en California a fines de la década del 60. Y aunque al fin se encontró al culpable, ya es demasiado tarde para hacer justicia porque Post murió en 2018 con 80 años, pasando toda su vida impune por sus macabros crímenes. A pesar de que sí llegó a la cárcel por lanzar a su esposa de las escaleras de su hogar en 2016. Al menos Zodíaco ya no es anónimo, pero lo más increíble es que nunca lo fue. Aquí viene la parte interesante. El nombre de Gary Francis Post siempre estuvo a la vista, solo que la policía nunca lo supo ver. Dale Jullin era el presentador de noticias del canal KSBW en 2014 cuando fue contactado por un hombre que había sido amigo íntimo del Zodíaco, pero que también había descubierto su verdadera identidad y ahora se escondía de él. El hombre le dio por primera vez el nombre de Gary Francis Post, junto con una fotografía del sujeto abriendo con un cuchillo largo un ciervo que recién había casado, como prueba para que le creyeran. Jullin le dijo a Infobay lo siguiente. Su rostro me recordó al retrato del Zodíaco que la policía hizo en 1969. Lo primero que hice fue buscar el nombre en internet. No había nada sobre Post, pero luego revisé las cartas y tarjetas originales sin retoques del Zodíaco y allí, en una pequeña sección de la tarjeta de Halloween de octubre de 1970, lo vi. Gary Francis Post, deletreado de una manera burlona. Y solo dije, madre mía. Desde entonces se dedicó a resolver los mensajes cifrados del Zodíaco y lo que encontró fue macabro. Dentro de todos los códigos que resolvió, descubrió que el criminal había anotado las coordenadas exactas de varios de sus crímenes. Por ejemplo, en 2015 descubrió una ubicación que el mismo asesino había entregado para avisar que algo ocurriría ahí. Resulta que esa era la locación del árbol donde colgó una bolsa con los huesos de Donna Lass, una de sus víctimas. Como este, montones de mensajes fueron desencriptados por Jullin. Pero todo esto no era suficiente para el FBI, que de hecho habría cometido un terrible error. Con toda esta información, el presentador de TV, ahora retirado, intentó alertar a la policía, pero según él, solo se interesaron al principio y luego dejaron de responder. Pero Jullin no estaba dispuesto a rendirse. Así que le entregó toda su investigación a la organización de investigación privada y voluntaria de Case Breakers, que juntó estas pruebas con las suyas y comenzaron a investigar el pasado de Post. Post descubrieron que en 2014, un grupo de vecinos del pueblo donde vivía Post entregó al FBI un montón de objetos del sospechoso que podían resultar clave. Un mapa de escape, fotografías, identidades duales, mensajes y cartas crípticas, casquillos de cartuchos y dos años después, una muestra de ADN. Pero según la agrupación, los correos electrónicos y los testigos señalan que los agentes federales ocultaron rápidamente la participación de estos héroes y luego confiscaron su maletín con toda la documentación crítica. ¿Pero por qué? Algunos piensan que el FBI no quería ser avergonzado por aficionados. Pero The Case Breakers denunció la negligencia y exigió que se hicieran las pruebas de ADN de los cabellos castaños encontrados en la mano de Cherry Jo Bates, una estudiante que fue apuñalada en 1966. Recién este año, más de medio siglo más tarde, el FBI realizó las pruebas y confirmó finalmente que se ve una conexión concluyente entre Post y al menos cinco de las víctimas atribuidas. ¿Qué opinas tú sobre este escalofriante caso? Escríbenos en los comentarios. Para conocer otros temas como este, puedes visitar nuestra lista en Simple de YouTube. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre, compartir. Nos vemos en el próximo.